Hola, soy Matías Acuña, futbolista profesional y hoy le voy a cocinar bocote de pollo. Primero está el lavado de los ingredientes. Volvimos el arroz. Luego empezamos por la cebolla. La cortamos. Luego los morrones. Las zanahorias. Y el puerro. También el pollo depende como le guste, si en cuadrado o en tiras, eso va a elección. Luego pasamos al tema de cocinar. Primero hacemos las verduras para freírlas, para que agarren su gusto. Refrintamos el pollo. Y lo metí un poco. Después que esté todo cocinado, ya lo unimos. Y así queda el wok de pollo con arroz. Y así queda el wok de pollo con arroz. Por fin. Por fin.